Yo a veces enteros, yo he empezado a recordar Que mis padres me fueron, y en unos fueron, y en unos fueron Un bendito me dejaron, que mi madre me abandonó Al quedar solo un murero, y mi novia se casó ¿Quieren escuchar un corrido? Si la saben, canten la gota conmigo ¿Están de acuerdo? Si la saben, canten la gota conmigo Me iba rindiendo la hierba, de ella no cerca nadie Me iba sorteando los vinos, de las tierras Yo no sé para los teorías, en verdad, yo no tengo nada